Buenas tardes, estimadas y estimados participantes, soy Elías Macedo, y tengo el agrado de saludarlos desde la hermosa ciudad de Tacna, cuna del patriotismo. Buenas tardes, soy Claudia Sucso, y por mi parte también los acompaño desde Tacna, ciudad pionera de la primera gesta de libertad. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, saludamos su presencia en esta segunda fecha de la cuarta jornada preparatoria al décimo noveno CADER SUNAR dos mil veintiuno. Iniciamos la sesión de hoy como todos los días con gran entusiasmo y alegría, y para ello, nada mejor que un hermoso baile peruano, marinera pro al puerto. Hermosa melodía que nos recuerda el sentir de la gente pujante y trabajador de todos los puertos de toda nuestra costa peruana, compuesta por segundo Castañeda, quien siente nostalgia por el puerto en el que nació y espera algún día volver. La marinera es patrimonio cultural de la nación, símbolo de peruanidad. Fue Abelardo Gamarra, el tunante, quien la bautiza como marinera en honor a la Marina de Guerra del Perú. Nos enorgullece presentar esta marinera ejecutada por la arquitecta Claudia Mejía Flores, especialista en catastro de la oficina registral y la zona registral número trece. Adelante, disfrutemos el video. ¡Gracias! 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 Agradecemos haber podido disfrutar de esta hermosa marinera ¡Gracias! ¡Gracias!